¿Cómo se dice? ¿Tú puedes mirar algo? ¿Qué es el suelo? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Mira, acá. ¿Qué es el suelo? ¿Qué es el suelo? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Yo, mi cámara te haces la película ¿Qué es la suscríbete? ¿Qué te haces? ¿ ¿Puedo ir con esto? Sí, sí. Bienvenido. Hoy estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí está aquí, aquí está el palco, aquí está el palco de la Cierra. Y ahora está aquí, esta palco. Ahora estamos aquí, los todos están a su�os de aquí. Los todos están alcalados, estos son un saludo, y nos están alcalados a su�os de aquí. Y ahora estamos a su�os de aquí. ¿Qué? La mala. ¿Cúo? 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 ¿Lasas cinco, cuatro, cuatro, cuatro ¿sabete? En cuanto, ¿es ngay pastichas? Bueno, pero espéramos todos… Hemos unsnaño de unos meses más que entrenan.. Estambuladuras de menos juntos… No, no la hacemos eso te vale… ¿Puedes tomar un nivel CFRES BAYwiercellos? ¿Cómo van a hablar? No, nos vamos a hablar ¿Qué nos van aựar? Yo soy un nivel del aire ¿Qué se ha hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Pero de esto! ¡No, no, no! ¡No, no! Si, ¿y tú estás detiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te a Vuelan los veas! Ya te pueden sacar esta hora Dándolas en cámara No te pegabas No te quedas ¿Cuean con las flujas? ¿Es solo una vez? ¿No te empiezas para el flujo? ¿Es un poco más de? ¿Qué? 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 ¿De acuerdo? No, 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 no. ¿Estas en la otra gente? ¿Estamos preparados, o no? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados por el suelo, que es lo que nos ha hecho? ¿Estamos preparados para la pasta? Hay un poco de fondo y estén bien y esta bien ¿C�as bien? ¿Puedes probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Dónde está? ¿Dónde hay un color de las 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 las? ¿Puedo probar? No, no hay un color de las 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 las. ¿Puedes probar las 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 las? ¿Eso es muy bonito? Sí, sí. Just subiendo aquí. La larga de agua cuando esté aquí. Justo que te ha dotado a la larga de agua en pan. Desde aquí a la larga de agua en pan naranja. Somos estos llegos que que llegue a la paz, como nos hagan la paz. Ya, ya. Ya que así vamos a dar la sol. Ahora vamos a dejar eso. Si, esta es la la lacuna que se hagan. ¿Nos vemos? Sim, ya nos vemos esto. ¿Se ap stringsan los camas? ¿Has visto en el video? Mejor, si se ha dejado. ¿Va? Sí, sí. ¡Vamos! ¿Cierto? 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 ¿Vale? ¿Qué es? ¿Que tiene que ver con la madre? Que hay una madre. ¿Cómo se puede ver? ¿No? ¿Puedo ver? ¿No? ¿Esto es el guleo? ¿No? ¿Esto es el guleo? ¿Esto es el guleo, ¿no? ¿Esto es el mini dragon? No, como una minidragon como un niño. Mira. ¿Estas bien? Nosotros estamos hablando de la vacuna, ¿eh? No. ¿Estas bien? ¿Cómo tienes tu piel? No, no, vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Quieres? ¿Quieres? Aquí tenemos un poco. ¿Quieres? Enrique, un poco. Hemos visto las cosas que hayan en el video, que queremos hacer cosas, nos pueden ver si tenemos que ver si tienes un video. ¿A que no hay nada? No hay nada. Ya, está listo. Ya está listo. ¿Eso es un buen día? ¿No? No me ha gustado. ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!